¡Hola! ¿Cómo estamos? Por aquí estamos, con todo Traemos a ese ytillita el más bello como un estrello Y lo traemos y como hoy Y como hoy ya No, como hoy ya les traigo el canal Ya es indispensable Indispensable El ytillita el más bello como un estrello El cipote gordo panzón enllinado ¿Qué le dices? Ahorita la mensaje Ahorita me hizo caso El cipote gordo panzón le hizo caso No, el cipote gordo panzón con zapatos Hizo caso No, ahorita no es bien Ahorita te voy a decir el cipote gordo panzón Si yo de repente salgo Entonces nosotros pues no bajes Entonces ya comienza que el cipote gordo panzón Toxtolón ñoño ese Cabezón Enllinado En chancla Lo bueno Lo bueno que está pendiente De ese día Saludos ahí para el amigo Que comenta Lo bueno que siempre Siempre se está fijando en mí Si pues A ver si era hembra o jatecha allá No, varón No sabes No sabes No sabes Es que no sabes por el motivo de que puede ser que tenga nombre de varón ahí pero no puede ser hembra Si Tío hijo 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 Lo vio que esto es tremendo Acabo de estar peleando Le digo yo Si tanto es la gana que es de tu chivo Saca esa babosada de ahí y llévatelo Ya lo voy a vender Muchachos ¿Quién me quiere comprar mi chivo? Miren que chula de chivo este Miren Chivito sardo Chivito sardo Miren Y también Calidad Hijo de Dante Yo que gano pues con que ande mamándole ahí Este Y el tipo que es tuyo Y mira ahí da algo la leche a la vaca Yo que gano pues ver La satisfacción de ver mi chivo bonito Y que más querés pues Yo voy a revivir un montón de billetes y yo con el cadáver ahí Cadáver Estás gorda Estás gorda esa vaca Pues si pero No No hay vaca, vendela vos No, la vaca no es mía No, la voy a venderla No puedo, no puedo hacer El chivito es mío, si Si tanto es la gana que es tuyo el chivo Pues llévatelo Yo no lo quiero dar allá Es fuerte de la mañana me va diciendo eso Es que papá Papá no te Ah, sí No, nada Sí, está muy bravo Javispa Este es malilla Lévatelo Malilla Como papá te dijo que tenía Era cierto Tenía razón yo Porque Era mío Pero que estás ahí Ahí vos No, no se puede Ya Ya, ya mucho Ya Ahí vio la chivita Y te contaron las otras cosas Que me he regalado ¿Cómo te has regalado? Bah Ahí después te voy a decir Ah Miren Juanito Miren Juanito y lindo Mira hoy ya se levantó lindo otra vez Joder Bien bonito Bien gordito Mira Juanito Juanito chulada Chulada este mi Juanito Sí Este Juanito Sí, pero yo sí le digo Joder De cariño ¿Ah? ¿Quién está ahí? No, no, ya está El granadillo ¿Qué más? El granadillo El granadillo Ah, ya está Satírica Ella está encortando La granadilla Ya, pues sí Y hoy que le quitemos El crillo Ah, ya la vamos a quitar Ya la vamos a quitar Ya es necesario No, hoy no se ha preñado Ya va a estar bravo Ya, ya va a estar No, hoy no Ya es que ya no le duele Joder Ya va a venir Ya no le duele Si que ahorita solo Si él agarra odio Con voz es por puro Personal Ya, si ahí ya no siente nada Ya no Ya está de la paz Por gusto ¿Y por qué andan queriendo pelear? ¿Ah? Ese manzano Sí va a ser torazo Ah, ese va a ser enorme Mira por vos No lo van a aguantar Esta novia Mira Vamos a tomarle un foto A la novia Tal vez te lo compras Ah A la novia ¿A cuál? A la sarda Miren muchachos Manzano ¿Cómo está ahí? Sí Con permiso Aquí está la magaña Aquí está la magaña Aquí está manzanito Aquí está manzano Aquí está manzano Chulada de toro Una belleza Mira cómo está grande Sí, va a ser grande Este va a ser más grande Que Dante Este va a ser Este va a ser así como el toro Aquel que te dije yo Que estaba allá Donde aquel Donde aquel Ajá, que no pude verlo Que no pudiste verlo Ahí anda este José Ahí anda Él miren muchachos José no es arisco Él no es arisco Él es lo que Lo que no le gusta Es el desparpajo Lo que no le gusta Es que lo querían agarrar Ajá, miren Y se parece al tata Sí Y este es el papá Buen toro Buen toro va a ser Sí, chulada Va a ser buen toro Chulada Quiso que le tomara La fotografía Mira, Jogan ¿A cuál? Aquella No se quiere ir No se quiere ir No se quiere ir No se quiere ir La muclina La muclina La muclina La muclina La muclina La muclina No, es que ya Todas están poniendo bonitas Todas están bonitas Gracias a Dios Y esto que casi no No se ve muy bueno Ni en invierno Jogan, a este toro Hay que ponerle Esparasitante y vitamina Otra vez Para que ponga hermoso Cuando llegamos a verlo A eso Mañana Y traigamos Mira, a José Este es José Este también Este es José Sánchez Este es el primer Hijo de No, el segundo Este es el segundo Hijo de este Manzana Sí, el segundo Ajá Ese es el segundo Mi muchacho El primero fue El auxiliador Que por ahí anda El rechazado Le vamos a poner Ajá, rechazado Rechazado Va a echarme Manzana Él es bien Manzana Fíjate que este También con la gente Desconocida También hace algo Loco Es algo Ahí está la de Melvin Montal Bien quieta ¿Cuál? Ah, la tuntún Es no, eh Bien relajada Esa es, papá Qué gorda está, vos Ya no lo conoce Ya no lo conoce Ya Cabeza no tiene Este manzano Cabeza, sí Pero como él dice Que eso no lo ocupa Para nada Para pensar Nada más Sí Y queda igual que yo Tiene un cerebro Bien desarrollado Sí, sí Vos tienes inteligencia No, no, no Me admiro Sí, vos Sí, vos No Para el en vivo ¿Qué estabas haciendo Aquel día Que patas arriba Lo puso Patas arriba No, pero lo quité Pues, lo quitaste ¿Por qué? No ¿Qué te apareció? No, me apareció así No, no Me apareció Así, bien raro Bien, bien Bien, por eso No, no Te decía Pues, está bien Bien raro Este bolado Te decía Patas arriba Estaba no Poder Viendo Así Todo Volteador Pero ya Más de mil Vistas Lleva el pedacito Yo te dije No, amigo Borrase Volado No, pero Hay que estés Ya está alto Ya, amigo Sí, hombre Ya no Están enanos No, ya está grande Ya te vas a pegar Tu toque Espérate No, no Están enanos No, es grande Este bicho El chanclú El chanclú Lo había hecho ahí Esa estillita 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 Eso es lo que yo estaba preguntando Aquel día Yo Que es de agua Fíjate No, no Jajajaja Esa estillita Esa estillita Como los caminos Oye Esa estillita El chancelante Y el Y el Y el Me cree Me ajo Mira Mira, muchachos Mira, que chula Esa estillita Mira, mira Mira, mira Juanito Mira, lindo Juanito Juanito está Ahí está Ahí Ahí Vos lindo Y le ve Lo que tiene Que me lo van a tocar Pero bien El chancito Fíjate No, pero Me vea Bien Si es que El día Lo estaba tocando yo No, pero ya no se le muere, ya está recuperando ya, si no la hayan inyectado si se hubiera muerto, entonces si se hubiera muerto Juancito, oye no es Juanito, ya es Juanote, este está grande ya, ya lo puedes llevar Juan Ya con un año, este invierno va a quedar más grande que la mamá este, cual es, ah está chulo ya, y este está bien bonito Este está bien Juanito, este está bueno, este está bueno para emparejarlo para güey con aquel otro Juan, 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 ah pues sí, que no jodamos, ah pues sí, está bueno para ponerlo con el otro Con el otro que anda allá, con gallinitos, o dos tienen el mismo estilo, y se parecen, fíjate, y por qué no los hacen güeyes Juanito Al rato si no los vendemos, sí, seguro, seguro, los dos tienen, los dos se venden las mismas carnes, aunque este hijo Dante va No, este no, este hijo del Brahma, ah pues es un hermano del mismo toro, por eso que se parecen, se parecen, sí Sí, al rato le voy a ir a papá si no los vendemos que los dejemos, sí hombre, eso está bueno, este está más tierno que aquel ya está igual de grande Está bien Cholotón, sí, seguro, seguro En invierno está creando y aquel pobrecito está en el beclano, ajá, es cierto, en el beclano, aquel nacrío en el beclano Ah sí, también en este pobrecito y todo el beclano, ajá, aquí le aló, y el otro guir también Ajá, pero este sí va a ser chulada, ahí se la caló este, José, sí, se la caló ¿Cierto? ¿Me cae, le va a tocar y dejar, sí, en el carro del canal? En el carro del canal, ahí va a caber, ahí, pues Bien, hombre En el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo del canal, pues Ya va a parir esta, joder No, hombre, bien, bien, hombre No, hombre, esta vaca ya va a parir, no, la panza, ¿qué anda, pues? ¿Qué va a comenzar a decir, mira, que la panza aquí, que varón, que cuando son aquí, que hembra ¿Qué es barón? ¿Qué es barón? ¿Qué es barón? ¿Qué es barón? Dice cuando son las panzas, barón, que, hija, que las panzas puntudas, dice que no hay qué Pues sí, ahí está mi chido, que quiere hacer el cliente Ah, seguro, pero ahí siempre va por animal para comerlo No, hombre, chaya, ¿qué te pasa? No, 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 todavía está cayetando, mendrano ¿Está ahí de leche? Sí, de leche, sí, de leche Pues no, hombre, los traímos ahí chiquitillitas, el más bello No, hombre, pues sí, eh, vos, le hubiéramos contado una historia aquí en vez de chiquitillitas, cuando estaba chiquito, hombre Chiquito el más bello Pues sí Ah Digo yo, ¿por qué no hasta decir te has contado aquella de cuando estaban allá en la sandillera, comiendo sandía, qué decir? No, 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 No voy a ver que entrara Maicillo allá, que nombre ¿Qué? Maicillo ¿Cuál Maicillo? Mi amigo Maicillo por allá Ah, no lo quería No hombre, mira solo, esta del chivo No, queda así, lo cuida Una vez entró Ya esta aquí Juanito Que se le había metido una, el toro Ajá Le dije que fuera acá el toro Hombre, si juez, no hombre, si mal lo mata la, la... La linda Mi amigo Maicillo Ajá, tu amigo Eber Esta, ah no amigo, tu veras, no solo si veras, no es que Con Eber es que lleva bien Con vos que lleva bien él, conmigo, no Yo de colado, y ella la, a arruinar, a arruinar la amistad Y yo debo echar allá Este compartador, pero con Eber son así, vea No, me lo agarra aquí, bla 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 Ey vos, pero este no es por nada, pero este Juanito Este Juanito es, tiene más de cuarto de lomo, mi amigo Sí, está corto ya Ve Tiene gran lomo Este si va a ser jibudo ¿Ah? Este si va a ser jibudo Es que ya le creció la jiba ya, hijo Este si Dice Juanito, ahí está mi papa, dice Y este es el papá de él, mi muchachón, el papá de Juanito Por eso es que él es así chula de chivo Ajá Y tiene la sangre y la genética del abuelo también, de Dante De Dante Ajá, porque este tiene más huehuecho que este Esta es hija de Dante, el caminante Ajá, entonces él sacó la herencia del abuelo y la del papá, vea Ajá, este es el papá Seguro El huehuechón Ajá Es bien huehuechudo, esos son más huehuechudo Y los Supongo que esa es la característica más lechera del huehuechudo Ajá, porque el baboso de Dante, hombre, se asignan huehuechudo Ajá, y todas las novedades están saliendo buenas por la leche, vea Y no lo vas a ver así, todos pasmadores No hombre, igual que este, igual que el chivo Así es este también, el 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 Vuelvemos ahí En el next Vídeo, muchachos, con todos los poderes Ché, tenés que mananciar, ché Ché, tenés tía ya Ché, tenés que mananciar, pero de... De qué, ché De chanclubo ahí Vamos a golpear, espérate Camananciarlo, ché Sí, ché, por favorito Si, ché ¿Qué te cuesta, ché ¿Qué te cuesta, pese? No hombre, hacete formal ¿Qué te cuesta, pese? Espérate, embebo ¿Formalizaste vos también, pese? Espérate que esto está loco aquí ¿Vas a perder la oportunidad? Sí, vaya, vaya Vaya ahorita, ché No hombre, ché No hombre, no lo hizo No hombre, hay que hacerle bien, ché Es que eso tiene que salir natural, ché Que hay que salir así Este ché, es bien uranio Sí Porque tiene que mananciar Por eso Vamos al next, muchachos Vamos al next ahí, con todos los poderes